¡Suscríbete al canal! La atracción escapular es un gesto, una herramienta muy útil si se utiliza cuando se debe, ¿vale? Por ejemplo, en prep banca siempre tenemos el problema de que al moverse el húmero nuestro hombro se interiorice, que haya cierta presión en la cavidad glenidea y siempre podemos tender a tener problemas en el hombro, ¿vale? Pero aquí en el peso muerto estamos en una contracción isométrica, el húmero no se desplaza en nada, no pasa nada raro en la cavidad glenidea y no le veo mucho sentido a realizar retracción escapular. Otro aspecto que quiero comentar es que la retracción escapular depende de musculatura bastante pequeña, ¿no? Como por ejemplo el rhomboides. Cuando realizamos un levantamiento muy pesado en peso muerto no le podemos pedir a rhomboides que mantengan nuestras escápulas retraídas, porque por la cantidad de peso que llevaremos, por la intensidad del ejercicio, la musculatura va a ceder y no vamos a poder mantener esa posición. Si perdemos la retracción escapular no vamos a pasar a una espalda neutra, directamente pasaremos a una protracción muy grande y básicamente lo que haremos es chepar. Lo típico que se ve en un levantamiento es que a mitad del levantamiento el levantador no puede mantener la postura y entonces pasa a chepar muchísimo, a adoptar una postura muy cifótica y ahí es cuando vienen los problemas de columna. La alternativa que yo os presento es, en base, está bastante relacionada con los vídeos que subí tanto de activación de core como el último vídeo de meter tensión y yo lo que propongo es realizar una depresión completa de la escápula, es decir, echar las escápulas hacia abajo y una ligera protracción, ¿vale? Pero ligera protracción. Primero vamos a ver la diferencia entre lo que se suele ver, o un error bastante común a mi entender, y lo que yo propongo. Bien, aquí tendríamos una repetición con retracción escapular, vista de espaldas y vista de frente. Como vemos las escápulas están bastante retraídas y algo elevadas también. Y ahora vamos a ver dos repeticiones, como yo propongo, con las escápulas en depresión, completa de depresión y ligera protracción. De espaldas y de frente. Bien, lo que yo propongo es, en lugar de realizar una retracción escapular, activar el core, como vimos en el vídeo del core, y hacer una depresión escapular. Primero activamos el core y después hacemos depresión escapular. Pero con cuidado, sin llegar a realizar una protracción muy grande, es decir, no chepar. Simplemente activamos core y bajamos las escápulas. Visto de frente sería, esto sería una retracción. Aquí activaríamos el core, imaginando que juntamos el externo en el ombligo, y aquí bajamos las escápulas, ¿vale? Esta es la posición final. Por último, visto de espaldas, sería una retracción. Aquí activamos core y bajamos las escápulas, ¿vale? Retracción. Posición correcta. Sin llegar a chepar. Aquí os enseña la postura, imitando un peso muerto, ¿vale? Esto sería una retracción exagerada. Y esto sería la postura correcta, depresión escapular y ligera protracción. Como vemos, a lo largo del movimiento no tenemos una posición cifótica exagerada, ni perdemos la neutralidad de la espalda, ¿vale? Para aquella gente que le cueste captar el concepto de depresión escapular, que pruebe este ejercicio. Simplemente nos sentamos en una superficie y tratamos de elevar nuestro cuerpo empujando, ¿vale? Al realizar este gesto lo que estamos haciendo es una depresión escapular. Simplemente nos elevamos porque deprimimos las escápulas y empujamos. Además del tema de seguridad, de no perder la postura, también es interesante comentar un tema relacionado con el rendimiento, ¿no? Con la eficiencia. Cuando realizamos una retracción escapular, fijaos donde se queda la barra colocada. Aquí estoy realizando una retracción escapular y la barra está a esta altura, ¿vale? Si en cambio realizo una depresión y una apretación, la barra queda mucho más baja. Es decir, al realizar una retracción escapular, estamos añadiendo un recorrido residual bastante grande, que no le veo mucha utilidad en el levantamiento, hará que seamos menos eficientes y por lo tanto nuestro rendimiento sea peor. Aquí os dejo otra vista de cómo sería todo esto. Esto sería una retracción escapular y esta postura sería depresión más ligera apretación. Como podéis observar, no hay ningún redondeo exagerado a la espalda, no hay ninguna cifrosis exagerada y nuestra columna no corre ningún riesgo. Destacar también la activación del dorsal. Cuando realizamos una depresión y la ligera apretación, tenemos que centrarnos mucho en la activada del dorsal. Aquí lo veis bastante activado, justo en la posición de inicio. Bueno, esto es todo lo que os quería comentar, ¿vale? Recordaros que la retracción escapular es una herramienta muy útil y no estoy para nada en absoluto en contra de ella, pero claro, si se utiliza cuando se debe, en un press de banca, en un remo, pero en ejercicios como el peso muerto o multitud de ejercicios de gimnasia, en gimnásticos, puede ser interesante no realizar la retracción escapular e incluso realizar cierta apretación según la necesidad del ejercicio del movimiento, ¿vale? Nada, espero que os haya sido útil, que lo pongáis en práctica. Si os gusta, como siempre os digo, os quedáis con él y si no, pues lo descartáis. Ensayo y error. Y cualquier duda o sugerencia, me lo dejáis en los comentarios. Nada más, hasta la próxima. ¡Suscríbete al canal!